Es menester, hablar de lo que Zoro le quiere preguntar a Vegapunk El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete A ver, en el capítulo 1062 del manga de One Piece, Zoro decide preguntarle algo a Vegapunk Eso realmente me sorprendió bastante, porque Zoro no es un personaje que se interrelacione con los demás personajes dentro del mundo de One Piece Al contrario, siempre es solitario y en conversaciones normalmente está atrás, sentado, durmiendo o bebiendo Aparte de todo eso, Zoro no es uno de los personajes más brillantes de la historia No es de los más intelectualmente aventajados, por no decir que es un imbécil En cambio, Vegapunk es la persona teóricamente más inteligente de todo One Piece O al menos está en la cima junto a los demás científicos o quizá otros personajes Lo cierto es que la disparidad de intelectos entre Ronoa, Zoro y Vegapunk es brutal En estos momentos yo les traigo dos posibilidades, dos formas de poder evaluar esta pregunta que le va a hacer Zoro a Vegapunk Y la primera es por las smiles Realmente yo pienso que Zoro en Wano estuvo muy mal Realmente no tuvo desarrollo Y es que tú esperas que Zoro, que es el Samurai, que es el Espada Chin de los Muigwara Y que tuvo entrenamiento Samurai al estar bajo las riendas de la familia Shimotsuki Al llegar a Wano tendría un desarrollo Tenía un desarrollo que va a su caracterización Me refiero por supuesto a su pasado con Kuina Necesitamos saber la resolución que Ichiro Oda nos da a esto de las mujeres Y el machismo de la familia Shimotsuki Que le decía a Kuina que no podría llegar a ser un gran Samurai O mejor dicho, un gran Espada Chin Y es que eso va a la caracterización del personaje de Zoro Y era algo importante para poder desarrollar También Zoro cuando de alguna manera se ve que Yasu es fusilado por las fuerzas de Orochi Zoro entra en un paradigma Y ese paradigma va con las smiles Que ve a la gente que se está riendo ante la muerte de alguien querido para él Y él lo que hace es ir a atacar al Shogun Incluso dice que lo va a matar Tiene un enfrentamiento con Kyoshiro en esos momentos Y se detiene Sin embargo ya no tuvo resolución eso de Zoro Y tampoco fue a la tumba de Ryuma Lo cierto es que Zori si fue impactado por las smiles De alguna manera si impactó el hecho de ver a todos reír en un funeral Y entendiendo el honor que podría llegar a tener Zoro Y los Muigwara ciertamente estaría violentados por eso Y Hiyori de alguna manera le pide ayuda con esto de las smiles Porque no sabe lo que hacer Entonces puede ser la primera posibilidad De la pregunta que Zoro le va a hacer a Vegapunk Es que le ayude de alguna manera a sus amigos de Wano Principalmente a los más pobres A poder quitar todos los efectos secundarios de las smiles Es claro y evidente que Zoro no puede mantener una conversación con Vegapunk Por la disparidad intelectual Zoro no tiene las facultades de entender nada De lo que es el factor linaje La genética y todo eso Entonces simplemente sería una petición y ya Es por eso que yo pienso que si bien es cierto que puede ser posible Yo creo que no va a pasar Lo que yo creo realmente que pasará es esto Vámonos rápidamente al capítulo 603 del manga de One Piece Que se llama No lo olvides No lo olvidéis para los españoles Este es el capítulo legendario En donde los Mugiwara y Luffy finalmente deciden ir hacia el nuevo mundo Usan al Sonin con el coating esta burbuja Que les permite viajar a través de las profundidades de los mares Hacia la isla Gyojin Y es ahí donde comienza su viaje Hay paneles impresionantes donde se ve el árbol Eva Y certifican por supuesto a reyes marinos impresionantes Después se dan las interacciones normales entre los Mugiwara Tienen hambre, quieren comida Están emocionados evidentemente por ir hacia el nuevo mundo De pronto Frankie pide la palabra Cuando hay estabilidad Porque hay algo que les quiere decir Y Frankie comienza esto Hay algo que necesito decirles Inmediatamente Luffy, Usopp y Chopper dicen Un secreto robótico Evidentemente eso me trae a la isla Ege donde estamos Quizá es un foreshadow Y bueno Frankie continúa y dice Es cierto que Hachi iba a guiarnos por el fondo marino Pero acabó muy mal herido Y ha vuelto a la isla Gyojin para descansar y curarse Y la razón es la misma que la de Duval Se hizo todas las heridas intentando proteger al Sonin Después de que lo dejáramos en la isla Hace cosa de un año Los marines descubrieron lo del Sonin Lo desencadenó una gran batalla Donde ambos bandos acabaron retirándose Y Usopp te refiere Nani, Nandato ¿Qué es lo que está pasando con el barco? ¿Cómo es que estuvo bien? Y es que dice Frankie Que hubo otro guerrero presente Y el hombre responsable De separar a nuestra tripulación Hace dos años El gigantesco Okashi Chibukai Bartolomeo Kuma Hace unos días Cuando llegué al Sonin No podía creer lo que veía en mis ojos Y es que Frankie Vio ese panel dramático Donde Kuma estaba sentado Y defendió al Sonin Durante dos años Después les contó Lo que le había susurrado Kuma a Rayleigh Que les dijo Que era un oficial De la armada revolucionaria Y por esa conexión Que tenía Kuma Con los revolucionarios Desea que estos piratas Escaparan Y es que Frankie Continúa diciendo Que él fue el que lo salvó Finalmente De los pacifistas De Kisaro Y de Sentomaru Y después continúa diciendo Que no sabe bien Que es lo que hacían Pero aparentemente Era el conejillo De indias de la marina Y lo modificaron Un poco a poco Para crear un cyborg Y antes de la guerra De la cumbre De Marineford Había hecho un trato Para que le quitaran Su verdadera personalidad Frankie continúa Diciendo que parece ser Que hizo un trato especial Con su cirujano El doctor Vegapunk Y tenía una única misión Programada Que era proteger El barco pirata Con su vida Hasta que alguien De los Moivara Volviera a él Por eso No tiene casi recuerdos De esos dos años Solo siguió Las órdenes Que su anterior yo Le dio a su nuevo yo La arma humana Y nos esperó Después vamos a Zoro Un poco pensativo Un poco pensativo Porque ya sabemos Que hay mucho pasado Con Kuma Hay mucho drama Por supuesto Desde Thriller Bar Con el no pasó nada Y la prueba Que tuvo Zoro Al recibir todo el dolor De Luffy Frankie continúa De manera dramática Y dice Un hombre Al que le debemos Mucho Si nos encontramos De nuevo con él Algún día Se habrá convertido En un arma Humana Sin corazón Y es aquí Donde viene Un diálogo De Zoro En pequeño Escondido Por ahí Que dice Esto Estoy agradecido Pero aún Tengo más dudas Espero que descubramos Sus verdaderas intenciones Algún día Este diálogo Creo que es la base De lo que pasó En el capítulo 1062 Del manga de One Piece Es precisamente Lo que Zoro Le va a preguntar A Vegapunk Que es lo que pasó Con Kuma Sabemos que Zoro De alguna manera Y de las pocas relaciones Que ha tenido En la historia de One Piece Podemos encontrarla Con Julie Rebony Que tuvo interacción En Saboudi Cuando pasó Todo este drama Con el Tenryubito Charlos La esposa Y el hecho De que Zoro Quería desgraciarlo En el arco De Egghead En el que estamos En este capítulo 1062 Del manga de One Piece Luffy Jinbe Chopper Y Julie Rebony Por otro lado De la isla Están también Intentando accesar A información De Kuma Yo creo que Este arco Se va a desarrollar Alrededor de Kuma Y que nos dará Exposición Finalmente Sobre Los revolucionarios Y sus intenciones Pero principalmente Sobre Kuma Entonces tendríamos Dos frentes Que de alguna manera Estarían tocando Con diferentes Vegapunks El tema De Kuma Zoro De manera Quizá Un poco Más beligerante Y frontal Por cuanto Hace a La historia De Kuma Y el hecho De que Detuvo Y contuvo Todas las Ataques Que hubo Contra el barco De los Muibara En el salto Del tiempo Y Bonnie Por otro lado Junto con Luffy Evitando Bueno preguntando De alguna manera A Vegapunk Por su padre Bartolomeo Kuma Pero en otras circunstancias ¿Por qué diablos Permitió? ¿Y por qué le quitó Toda su inteligencia Y personalidad? Creo que esta es La teoría Más válida Y cuadra Con el personaje De Zoro Este capítulo Que le referenció El 603 Del manga De One Piece Se llama No lo olviden No olviden Lo que el personaje De Kuma Hizo por los Muibara Teóricamente Protegió A un Nakama Que es el Thousand Sunny Esto lo hizo Kuma Y Frankie De manera Dramática Les dice No olviden Así se llama El capítulo Entonces teóricamente Zoro No olvidó Y es lo que está Haciendo referencia A Vegapunk